Bueno, no habrían adjetivos suficientes para presentar a este señor, pero es un hombre que ha puesto muy en alto el nombre de todos los cubanos. Con nosotros, uno de los grandes peloteros de todos los tiempos, miembro del Salón de la Fama, Tani Pérez. Encantado, Tani. Gracias, Fernando. Tani, ¿dónde naciste? Yo nací en el Central Violeta, en Camagüey. Te imaginas. ¿Tú sabes que tenemos un pie de tuyo jugando pelota, creo que de niño? Ah, sí. ¿Tú lo tienes? No, la foto no pude traerla. No, jugando pelota. Pero bueno, suéltame a ver lo que tú tienes. A ver. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí, Tani? Bueno, eso es allá en el Central, haciendo yo creo que la República Dominicana, ¿no? No sé. No, esto es Cuba. Esto es Cuba. Niño jugando pelota en la calle. Ok, quítalo. Quítalo, quítalo, quítalo. Pero no soy yo, ¿no? No, no eres tú. Yo dije, ¿de dónde habrán sacado esa película de Tani? ¿A qué edad empezaste a jugar pelota, Tani? No, yo desde que recuerdo siempre he jugado béisbol. Allí en el Central nosotros no teníamos mucho que hacer y no había muchos carros, máquinas, como decíamos en Cuba. Ajá. Y podíamos jugar donde quiera, en la calle, con las manos. ¿Jugaste King Bumby alguna vez, con el taquito del palo? Como no, como no. Todos esos jugamos, sí. ¿Y llegaste a jugar pelota con esparadrapo? También, las forrábamos. Si no se podía comprar las pelotas, eran caras. Y cuando se desforraban, pues le poníamos palabrapos. Vamos a empezar a enseñar alguna fotografía de las personas que lo conocieron o que lo conocen. ¿Con quién estás ahí, Tani? Ahí estoy con mi esposa y con George Bush y mi hijo Víctor. Vaya. George Bush, presidente. Sí, señor. Y aquí está otro presidente, ¿no? Ese es Ford, sí. Estaba, eso fue en un juego de estrella allá en Washington. Ya. Y este es Bush Padre. Bush Padre, también. También estuve con Bush Padre allí en la Casa Blanca. ¿En qué año y a qué edad te fuiste de Cuba? Bueno, yo firmé en el año 60, 1960, y tenía para cumplir 18 años. Ya. ¿Y con qué equipo empezaste a jugar? Bueno, yo firmé allá con los Cuban Sugar Kings. Ah, con Cuban Sugar Kings. Que era el equipo de triple A que pertenecía a los rojos de Cincinnati y ahí fue donde yo firmé con ellos. Y entonces ya cuando el baseball se fue de Cuba, o que nos sacaron de Cuba, pues entonces el Cincinnati se quedó con mi contrato y yo fui a jugar con ellos. Ahora, corrígame si estoy equivocado. He oído decir que los Cuban Sugar Kings iban a pertenecer eventualmente a las Grandes Ligas. Sí. Y habían dicho que decía un pasito más y llegamos. Un pasito más y llegamos. Ya estábamos a las puertas de las Grandes Ligas. A las puertas de ser el único país, aparte de los Estados Unidos, que perteneciera a las Grandes Ligas. Increíble. Oye, pero tú tienes unos amigos muy importantes. Ah, Bill Clinton. Sí, también nos fuimos allá en la Casa Blanca. Fui varias veces. Wow. ¿Y a quién, a quién? ¿Quién es este señor? Ese es mi hijo Eduardo, que también jugó 10 años en la Grandes Ligas. Sí, ahora es coach de banco del equipo de Astor de Houston. Estuvo aquí el año pasado. Oye, ¿dejaste familiares en Cuba? Sí, toda mi familia. Yo salí solo. Yo salí solo y tuve la suerte de que llegué a Puerto Rico a jugar al Bale Goli. Conocí a la gran familia Cantera y conocí a mi esposa, a Pituga, que también vinieron de Cuba y estaban viviendo en Puerto Rico. Nos trataban muy bien a los cubanos en Puerto Rico. Muy bien, muy bien nos trataron en Puerto Rico. Tú extrañas Puerto Rico, me imagino. Bueno, no es que lo extrañes, que yo regreso a Puerto Rico todos los inviernos. Ah, tú vivas todavía en Puerto Rico. Yo tengo allá en Puerto Rico. Seguro que sí. Qué bueno, muchachos. ¿Quiénes son estas personas? Ellas son mis dos nietas, las hijas de Eduardo. Ah, ya, ¿tú tienes nietas? No, sí. ¿Cómo un hombre de 45 años puede tener nietas? Bueno, empecé temprano, empecé temprano. ¿A quién tenemos aquí? Bueno, ahí son los cinco latinos vivos en el Salón de la Fama. Wow. Los latinos. Ahí tienes a Orlando Peruchín Cepeda, tienes a Rob Caru, Marichal, Luis Aparicio y yo. Tani, ¿qué sentiste cuando te nombraron al Salón de la Fama? Bueno, imagínese, yo esperé nueve años para que me nombraran. A mí me tratas de tú como en Puerto Rico, acuérdate. Ah, bueno. Si no te pongo a cantar la canción, me importa. Ah, ok. Pues tú sabes. Ok. Pues estaba, esperé nueve años y estuve ya en el año, es el año 2000. Yo pensé ya que de 1900 se iba, ya iba a cambiar y que yo podía tener la oportunidad y ese fue el año que recibí la llamada. Estaba yo en Puerto Rico cuando me llamaron y que había hecho, o sea, sacado los votos suficientes para entrar al Salón de la Fama. Eso fue inolvidable, eso no se olvida nunca. Vale, el aplauso grande para él, cabrero. Tani, ¿yo estoy equivocado o tú quieres un poco de acento puertorriqueño pegado? Bueno, yo llevo en Puerto Rico ya desde el año 64. Entonces es normal. Bueno, a mí me dicen el cubano puertorriqueño allá y me han hecho hijo adoptivo y todo. Cuando tú llegaste, ¿te fue difícil? ¿Te fue fácil, por ejemplo, aprender inglés o estabas ya jugando en las grandes lillas y no hablabas inglés? No, no, yo no hablaba inglés. Yo llegué aquí y no sabía nada. Todavía tengo problemas, olvídate, el acento por ahí lo tiro. Pero me dio mucho trabajo. Sí, él no ayudaba a nadie. O sea, antes cuando tú venías, estabas solo. Ahora los jugadores los ayudan, les enseñan inglés. Nosotros teníamos ese problema que no nos ayudaba a nadie y había muy pocos coaches latinos en las grandes ligas en aquella época. O sea, tú estabas solo. Si no hacías el trabajo jugando, te mandaban para las menores o te volvían a tu país. Oye, eso. Entonces tú puedes decir con toda propiedad que la persona que te propone algo en la vida lo puede lograr. Lo puede lograr. Que sí se puede. Se puede. ¿Qué es lo que más recuerdas de Cuba? Bueno, mi infancia en Cuba fue hasta los 17, 18 años y después regresé un par de veces cuando todavía las cosas no estaban tan malas que uno podía entrar y salir. Y es poco. Recuerdo a mi familia, al central, a la gente, a mis amigos. Todo lo bueno que yo pasé allí en el campo, ¿no? Porque en un central azucarero a llegar a la grande liga, al salón de la fama y tener fotos con presidente no es fácil, pero sí se puede hacer. Ahora, yo diría que los cubanos que viven en Puerto Rico tienen una gran suerte porque como que viviendo en un lugar tan semejante a Cuba como que el dolor es un poco menos, ¿verdad? Bueno, sí. El dolor es menos porque te tratan muy bien. Claro. Y entonces nos acogieron siempre a todos y pasamos un buen rato. Bueno, es más que yo todavía sigo yendo a Puerto Rico y regresando. Claro. Un abrazo a todos mis hermanos puertorriqueños. Un abrazo. Oye, esta pregunta es media... no sé si hacerla o no, pero los productores la pusieron. Muy bien. ¿Cuánto es lo más que ha ganado en un año? ¡Oh! No, yo se lo puedo decir. En aquellos años nosotros no ganábamos mucho. Yo, el primer contrato mío en el 1965, ganaba 6.000 dólares. ¿Qué? 6.000 dólares al año. O sea, por temporada. Sí, señor. Y si me quedaba el primer mes, entonces me lo subían a 7.000. Ah. Ese era el mínimo que se ganaba en grandes liga en aquella época. ¿Al año? Al año. ¿Pero cómo se movía a vivir con este un pelotero de fama? Bueno, antes era menos. La vida era más económica. Ahora el mínimo es 450.000 al año. Eso es bastante ya, ¿no? Eso es bastante. Eso es bueno. ¿Pero hay peloteros que ganan millones o no? ¡Oh! Muchos. ¿Tú nunca ganaste de millones? Bueno, yo firmé un contrato ya a los 37 años con los Medias Rojas de Boto. Me fui de agente libre. Y entonces firmé un contrato ya de millón y medio, pero eso fue por tres temporadas. ¿Eso es algo? Por tres temporadas. Así que no era tanto como... No, pero ganaste cuatro milloncitos y medio en ese tiempo, ¿no? Sí. Pero lo más interesante, Fernando, es que en aquella época, cuando yo firmé de Cuba, a mí no me dieron un bono ni nada. Me dieron 250 para sacar la visa. Eso fue el bono mío, para sacar la visa, para salir de Cuba. Y a los 37 años, el equipo de los Red Sox, fíjense cómo cambió todo, que me dieron un bono de 250.000 pesos. A un, se puede decir, un hombre ya viejo para el béisbol. ¿Tú estás empezando a vivir? Bueno, sí, yo sé. Tú no empiezas a vivir, pero el béisbol es corto. Yo tuve la suerte de que jugué 23 años en Grandes Ligas y me retiré a los 44. A los 44. ¿Por qué te dicen Big Book? Big Dog. Big Dog, Big Dog. El perro grande. Eso me lo puso un amigo, un compañero de equipo, Lee May, que jugaba conmigo y siempre estábamos juntos. Y entonces él dice que cuando yo, yo usaba chicle en la boca para baten, yo no usaba tabaco. Usaba chicle, me ponía bastante. Y entonces cuando estaba bateando, masticaba y masticaba fuerte. Y entonces él decía que yo parecía un perro que iba a morder al piche. Y entonces me dijo Big Dog. ¿Cuántas ferias mundiales has estado envueltos que han ganado? Bueno, hemos ganado, con los rojos yo gané dos. Fuimos a cuatro y ganamos dos. Y aquí con los Marlins, que estoy trabajando actualmente, ganamos dos series mundiales. Así que anillo de series mundiales tengo cinco. Porque también como coach en Cincinnati también ganamos una serie mundial. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué has ayudado a los jugadores que han llegado después? ¿Cómo los hechos? Bueno, tratándolos, llegando. Cuando ellos, yo los veo, o sea, trato de ayudarlos en lo que pueda. O sea, si hay algo que uno puede hacer por ellos, se hace y darle consejo, que es lo que más se necesita cuando uno llega. Seguro, seguro. ¿Cómo ves la situación de Cuba? Bueno, eso estamos viéndolo hace, desde hace cincuenta y tantos años. Cincuenta y cuatro años. Y cambia una cosa y cambia otra. Hasta de presidente, como se llaman ellos. De dictador. Sí, también se hacen cambios. Finalmente, quisiera tener todo el programa para ti. Te nos ha ido el tiempo, pero ¿qué consejo le darías a todas las personas que están empezando, no solamente en la pelota, sino en cualquier actividad? Bueno, en cualquier actividad, o sea, béisbol, o sea, deporte, o si están estudiando. Yo digo que sí se puede, si uno se empeña en lo que quiere hacer y sigue, y se mantiene bien. O sea, no saliste de los pasos, de no entrar en pasos malos y cosas así. Me parece tremendo, consejo. Muchas gracias. Ha sido un orgullo tenerte, Tami, que te repita la victoria.